Hola chicos, bienvenidos a La exposición comienza con un vídeo de la creación a la luz de grandes obras de la historia del arte. Es el inicio de la historia de la salvación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche y las estrellas. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes de cada especie y aves revoloteen sobre la tierra. Dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes, cetáceos y peces. Y vio Dios que todo era bueno, pero el Señor meditaba en su grande sabiduría. ¿De qué le sirve tanta gloria y esplendor sin nadie que lo contemple y lo admire, que lo cuide y lo haga crecer? Crearé mi obra maestra, un ser a mi imagen y semejanza, a quien daré toda la creación. Dios le dijo al hombre, de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Y como vio la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista, tomó de su fruto y comió. Y dio también a Adán. Al ver Dios que habían comido del fruto prohibido, se entristeció y los expulsó del jardín del Edén. Venga chicos, ahora vamos a comenzar el recorrido con las galerías. Con vuestros teléfonos podréis escuchar el audio al día. Venga, conectad. ¡Qué aburrimiento! ¡Qué belleza! Bienvenidos al Museo Nicoli. Se encuentra usted en la galería dedicada a la historia de la salvación. Estad muy atentos, porque esta exposición muestra una historia muy real. Avance hasta el primer cuadro y pulse 1. Contempla usted una obra de Rafaelo, Los Ángeles de la Madonna Sixtina. Todos los ángeles esperan con emoción y deseo a que Dios decida quién será su mensajero. Gabriel, tú serás mi mensajero. Pero todos seréis protagonistas de esta buena nueva. Cuando nazca mi hijo, iréis a cantar junto a su cuna. Oye, ¿has sido lo mismo que yo? ¿Eso es parte de la guía? Parece muy real. No sé, tío. Esto es muy raro. Contemplamos el conocido cuadro de Fra Angélico. Expresa con elegancia y sobriedad el momento del anuncio. Ave María, alegra a ti, llena de gracia, porque el Señor está con ti. ¿Qué saludo es este? Estoy sañando. No tengas miedo. El Altísimo se ha fijado en ti para que seas la madre del Mesías, el Salvador que espera a tu pueblo. ¿Cómo será eso posible? El Señor enviará sobre ti el Espíritu Santo. Por eso, tu hijo se llamará el Hijo del Altísimo. Aquí está la sierra del Señor. Que se cumplan sus pagas. En cuanto el ángel le dijo a María que Isabel esperaba un niño, se puso en camino para poder asistirla. ¿Qué movía a esta joven? Le apremiaba el deseo de ayudar a su prima, pero también deber y de hacer suyo el signo que Dios le había dado. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Isabel había concebido también un hijo, ella a la que llamaban estéril. Todos los del pueblo fueron enterándose y quedaban asombrados ante el milagro que había sucedido. Felicitaban a las mujeres y esperaban el gran evento. Desde ahora me felicitarán todas las naciones, pues el Señor ha hecho obras grandes en mí. Estos cuadros son increíbles. Es una historia real. Salen con mascarilla y todo. En este cuadro de Abel Grimer, vemos a María y José buscando posada en Belén. Una tras otra, todas las puertas se les fueron cerrando. Queda reflejada en esta imagen toda nuestra mezquindad. Nuestros amigos, familiares necesitan que les atendamos, que les ayudemos, que les demos posada. Pero estamos demasiado ocupados con nuestros propios problemas. Ya tenemos bastante con lo nuestro. Y les cerramos la puerta, les cerramos nuestro corazón. En este magnífico cuadro, se muestra la irrupción del ángel. Viene a despertarnos, trayéndonos una buena nueva. Vivimos aletargados, adormecidos. Se ha hecho de noche y solo queremos descansar después de las fatigas del día. Pero todos esperamos que algo nuevo entre en nuestras vidas. Alegraos, os traigo una gran noticia. Hoy, en la ciudad de Belén, ha nacido el Salvador. Corred a ver este milagro. Estoy flipando con esta exposición. Le voy a decir a todo el mundo que venga a verlo. Los magos de Oriente se habían dedicado al estudio del firmamento durante años. Eran sabios y ricos, pero también humildes. Y sabían que algo grande estaba por llegar. En esta pintura del salterio de Ingeborg, vemos el encuentro de Herodes con los reyes. Hemos visto la estrella. Era una señal que nos indicaba el camino, pero la hemos perdido. Tú, Señor, como rey de los judíos, podrás indicarnos dónde ha nacido el Mesías, pues vuestras escrituras sin duda lo contienen. Querríamos adorarlo también nosotros, aunque no seamos judíos. Sin duda, es esta una gran noticia. Por desgracia, no puedo ayudaros. Pero marchad, y cuando encontréis al Mesías, volved aquí para que yo también pueda ir a adorarlo. ¡No, quieto! ¿Qué pensáis hacer, mi señor? El rey Herodes vive para él mismo y solo desea acrecentar su poder. Pero desde la aparente alegría de su castillo, teme el nacimiento de un frágil niño. Y el verbo se hizo carne. Y ahora habita entre nosotros. Mientras, María contemplaba a Jesús. Y San José abría la puerta a todos los que llegaban a adorar al recién nacido. ¡Qué impresionante! Todos están en silencio. Tiene que ser muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias! Los magos y todo el pueblo se postran ante el niño y lo adoran. Oro para nuestro rey, mirra para nuestro hermano, incienso para nuestro Dios. Despojado de toda riqueza, Jesús hace de nuestro corazón de piedra un corazón de carne. En esta obra, el artista nos muestra el momento en que María y José presentan en el templo a su primogénito. El anciano Simeón, tomando sus brazos al pequeño Jesús, proclama Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Herodes tiene miedo porque sabe que hay un poder más grande que el suyo. Los santos inocentes son el reflejo de la crueldad y ambición del rey hebreo. ¡Encontrá a ese niño! ¡Matadlo! ¡Matadlos a todos si es necesario! Pero José, que había sido avisado en sueños por un ángel, había tomado a María y al pequeño Jesús y se habían puesto en camino para huir de Herodes. Podemos ver a la joven pareja mientras hacen un descanso en el camino. La serenidad del niño asegura a su madre que todo, incluso este camino de dolor, es para un bien mayor. Profe, ¿qué pasará con el niño? Chicos, este niño está destinado a cambiar el mundo, a hacer de nuestro corazón de piedra un corazón de carne. Y esta es una de las razones por las que celebramos la Navidad. Y aquí acaba nuestra visita. Ahora sí, que paséis muy buenas vacaciones y nos vemos a la vuelta.